Muy bien, esta vez toca analizar a Klaus Mayne, vocalista de Scorpions, interpretando la canción de Still Loving You en vivo. Como les había comentado en una publicación anterior en mi comunidad de YouTube que si iba a venir la semana del rock, toda esta semana a partir de hoy domingo voy a estar subiendo videos analizando a cantantes, iba a decir cantando, analizando a cantantes de rock, en este caso pues voy a empezar con una de mis bandas favoritas que es Scorpions, me la mencionaron ahí en la comunidad y dije oye sí, la tengo que tomar en cuenta porque es de mis favoritas, igualmente si vienen videos para Kiss, para Iron Maiden, probablemente también para Metallica, probablemente también para The Doors, probablemente también para Queen, no lo sé, voy a estar checando porque realmente todos estos videos lo más probable es que tengan derechos de autor, voy a ver si este video pues podemos hacer que no tenga derechos de autor, por ende de una vez les voy a decir que este video lo voy a estar parando cada frase que vaya haciendo Klaus Mayne para resaltar, igualmente va a haber algunos fragmentos que voy a cortar por si se llegan a repetir y que diga, bueno esto no es tan significativo porque ya lo vimos anteriormente, así es que bueno igualmente aquí abajo en los comentarios y voy a seguir en la descripción, en los comentarios les voy a dejar el link a esta presentación para que la vayan a escuchar y después regresen a ver el video, esta canción de Still Loving You es de las más famosas de Scorpion, realmente es como de las top, lo que es esta, Windows Change, Rogue You Like A Hurricane, No One Like You y algunas otras más son muy famosas, pero esto en específico me llama mucho la atención porque es una canción muy complicada, sobre todo por la dinámica que maneja que al principio es un tanto tranquila, después sube a tonos muy altos y después vuelve a bajar alguna tranquilidad y eso pues bueno, conforme vayamos viendo la interpretación voy a dar algunos comentarios para que se den cuenta del porqué es muy complicada de cantar y también pues bueno, es impresionante como es que Klaus Main, a pesar de que esta canción la cantaba en los 80, a día de hoy la sigue cantando idéntico y pues bueno, vamos a empezar ahora sí de una vez por todas. Bueno, lo vemos entrando primeramente con una voz aireada, muy idéntica a la versión de estudio, de hecho por eso escogí esta versión, porque es la más idéntica a la versión de estudio, en tanto a la forma en la que él ocupa su voz en voz aireada, voz entera y también conforme a los agudos, aquí lo vemos de nueva cuenta como dije anteriormente, entrando con una voz aireada, y después hace esto. Subimos el tono, pero con voz entera. Vuelve a bajar y de nueva cuenta ocupa esto. Él ocupaba un tanto lo que era el recurso del twang, por eso aquí se lo escucha que dice O sea ese Es twang que él ocupaba, sin embargo lo hacía un tanto sutil, no lo hacía tan marcado como los cantantes de soul, por ejemplo, o los de jazz, sino que él lo hacía un tanto y esto le ayudaba muchísimo a él para poder cantar en conciertos de una hora y media o dos sin que la voz se le fatigara, o sea el twang es un recurso muy ocupado por los cantantes, cuando no es voz entera es el twang, en este caso él combina ambas para ahora sí que apoyarse muy bien y tampoco pierde los recursos originales de la canción, como lo dije anteriormente, los tonos y en este caso la voz aireada con la que se empieza normalmente la canción. Se va aireado y aquí en vez de meter vibrato lo hace plano Anteriormente lo había hecho con vibrato El nivel de volumen igualmente está en un piano un tanto susurrado Pero dénse cuenta el tono en el que él está cantando, no está cantando en plan Sino que está en un tono agudo y lo está haciendo aireado Y el vibrato también súper súper bien controlado que tenía este hombre O sea realmente tenía una técnica vocal muy buena y siento yo que un tanto infravalorada Como baja también en la dinámica Hasta hacer el sonido muy tenue Su voz de hecho tiene, aunque no lo parezca, tiene... Bueno, aunque no lo parezca, sí lo parece Y así, aunque no parezca que sea una voz natural Porque suena un tanto como distorsionada Es porque en esa época utilizaban un tanto ecualizadores para los micrófonos Y hacer sonar la voz un tanto peculiar No es autotune obviamente porque en ese entonces no existía para nada el autotune Ni tampoco es una voz pregrabada, es la voz de Klaus Mayne en vivo Aquí ya no lo hace aireado Ya lo hace ¿Por qué lo hace así? Pues porque la canción también, la musicalización Requiere que él esté en un tono más fuerte Si no su voz se va a perder E igualmente pues es una diferenciación entre lo que hacía antes con lo que hace ahora Porque antes lo hacía aireado, ahora la hace ya con voz entera Alarga un tanto la frase pero la corta en el momento exacto Para no hacer ahí un show con su voz Igualmente su manera de interpretar de él siempre era muy peculiar Porque se pegaba bastante al micrófono Y a él no lo veías brincoteando y haciendo cosas así Raramente se ponía a hacer eso Pero siempre estaba él ahí en el micrófono súper concentrado Subimos el tono a un nivel muy agudo Pero en voz entera Y bueno aquí ya se viene la parte más famosa de esta canción El estribillo El tono lo mantiene arriba O sea realmente y es un tono agudo Y sobre todo porque Pues bueno la canción lo requiere Porque las guitarras están utilizando power chords O sea acordes de poder muy fuertes La batería también está golpeando muy fuerte Entonces él se tiene que mantener en un nivel de volumen fuerte O sea es tan fuerte, él está cantando fuerte Y pues bueno también es impresionante el hecho de cómo se puede mantener tan agudo Durante tanto lapso de tiempo La cosa aquí es que lo que hace es mantenerse plano No mete vibrato, no mete flips Todo plano Entonces a él también le ayuda mucho Siempre los metía al final Como aquí No lo metía durante las frases Como baja el tono Y voy a subir O sea muy agudo Y ese Con el tono súper agudo Y luego el vibrato Muy 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 difícil de hacer realmente O sea uno lo hace y dice Pues no es tan difícil Pero cuando ya llevas un rato Cantando una canción Que si no es difícil Aquí se escucha el tuan Is there really no chance Y eso le ayuda a apaciguar la voz El vibrato de nueva cuenta Lo vuelve a meter ahí Al final de la frase Y poco a poco va apagando la nota Con ese melisma en el Muy cool Aquí ya él se está manteniendo Un nivel de mezzo forte O sea bajó el volumen Pero no por eso pierde poder su voz Igualmente aquí por ejemplo En la presentación no se escucha tan potente Porque obviamente todo esto está comprimido Entonces su voz Aunque baje el tono Aunque lo suba O aunque baje también El nivel de volumen Y lo suba Siempre va a sonar lineal O sea no va a sonar una variación Así como que más suave O más fuerte Sino siempre va a ser Lineal Porque todo esto está comprimido Pero les digo que a pesar de que él ocupaba el tuan Como aquí Su timbre no lo perdía O sea no sonaba diferente A realmente A comparación de la versión de estudio Aquí se siente en ese Se siente un montón su tuan Porque no lo hace Si no lo hace con tuan O sea como que engola un tanto la voz Es la diferencia con el tuan Que como que engola un poco la voz Porque eso coloca nasal Un tanto arriba en el paradar Y eso ayuda a quitarle peso A las fueras vocales Pero también Si no tienes un tuan Bonito Suena fea la voz Pero en cambio aquí Close main O su voz de close main Le suena muy bien Ahí ya está utilizando Un voz de pecho Todo esto Voz de pecho Voz de pecho A comparación de cuando sube A los agudos Que ya es donde ocupa El tuan Escuchan aquí como le cambia un poco la voz Cuando él empieza a subir a los agudos Por el uso del tuan O sea ya hace 7 Una diferencia realmente Tal vez ustedes no la escuchen tanto Porque están acostumbrados a la voz de él Porque me imagino que si están viendo este video son fans Pero o sea ya uno cuando escucha las voces Se da cuenta de los cambios que hacen ahí Sutil en los cantantes Para acomodar mejor su voz Ahí baja voz de pecho O sea primero en los agudos les digo Sube y utiliza tuan Y cuando baja a voz central Ocupa su voz de pecho Es lo que le decía al principio Que muchos cambiaban Lo que era tuan O voz de pecho Y aquí close main lo que hace es ocupar ambas Para que no todo suena tuan Y no todo suena a voz de pecho Porque no todo lo puede arrastrar él con voz de pecho En este caso ocupa el tuan Y no todo lo grave Digámoslo así Lo mantiene él en voz de tuan Sino que se pasa a voz de pecho La frase igual Sin respirar En nivel de volumen fuerte Con vibrato al final Percusión vocal Y ese tono al que sube aquí Muy agudo Y luego mantenerlo en un nivel de volumen fuerte Es complicadísimo Y aquí siento que lo que más se luce es la guitarra Desde mi punto de vista O sea incluso en la canción de estudio Se luce un montón la guitarra Pero la voz de close main Pues bueno Le da ese toque más épico todavía Conforme va escalando Hasta que llegamos al famoso I'm still loving you Escúchenlo él O sea ya de ahí Está utilizando Tuan, 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 tuan Realmente es impresionante Y normalmente Durante muchos años Scorpions Tocaba esta canción Siempre al final de los conciertos Porque como les dije al principio Esta canción fue de las más míticas de ellos Entonces La utilizaban para finalizar sus conciertos Ya después Se vinieron otras canciones Todavía un poquito más Ahora sí que con más Auge Digámoslo así Como Wind of Change Y ya empezaron a meter esas Y pues bueno Como todos artistas Cambian la playlist de los conciertos Estas canciones que antes eran al final Ahora las meten intermedias O casi al principio Y es pues bueno La forma en la que ellos dan sus shows Aquí hace de nueva cuenta Una bajada Una, digamos Una curvita en ese Porque baja y sube de nueva cuenta Al tono Para que no todo suene plano Como de Sino que él Le mete esa versión Y suena más cool Escucharon como en el I need your love Lo que hace él es meter su twang Escuchen Y aquí lo quita y mete Un tanto la voz de pecho Que es pues bueno Más tirando la voz de cabeza Pero obviamente Él lo tiene que hacer así Para no perder cuerpos O sea utilizar el apoyo En voz de pecho Pero obviamente Los tonos van a voz de cabeza Ahí lo que así trataba de hacer Él muchas veces era Como querer raspar la voz Sin embargo Siento yo que lo que él ocupaba Era más Lo de los corniculados Porque se siente así como Así como de Así como lo que hacía Ahí más un Mac Pero lo de él es más Este Digamos No tan marcado ¿Saben? No es como que se sienta Tanto ahí la brumosidad En la voz Sino que él Lo que era Tratar de imitar Una voz raspada Que de hecho Si la sabía hacer Pero había veces En las que no O sea le daba un efecto Muy diferente a la voz Escuchen aquí Trataba mucho De raspar la voz Sin embargo No sonaba Tan Tan así Como que muy raspada Como un cantante De heavy metal Sino que él sabía Darle el toque exacto A la canción Y pues bueno Es impresionante La técnica vocal Que tenía Klaus Main Al momento De cantar Y que de hecho A día de hoy A sus Creo que Casi o más De 70 años Sigue cantando Muy bien Este hombre Y pues bueno Hasta ahí lo vamos a dejar Porque prácticamente Toda esta parte final Ya es de Klaus Main Haciendo lo mismo Lo mismo Lo mismo Esto es Te amo Y pues ya no tiene Chiste realmente De dejarlo Porque pues bueno Es repetitivo Es estar pausando el video Y como les dije al principio Si quieren ver Ustedes la canción Pues aquí abajo En un comentario Les voy a dejar el link Para que vayan a escucharla Por su cuenta Y la disfruten todavía más Este video de Nueva Cuenta Les recalco Es un análisis No es una reacción Porque esta canción Ya la había escuchado Por eso sabía decirles Lo que iba a meter Lo que no iba a hacer Y como iba también la canción Porque ya la había escuchado Entonces pues bueno Ya saben Vayan a escuchar antes la canción Después ven el video O si no Pues bueno Primero ven el video Después van a escuchar la canción Y así tratando ustedes De identificar las voces Que yo les dije Al principio Y durante el análisis Y pues nada Espero les haya gustado Este video Les digo Esta semana Voy a seguir trayendo Cantantes de rock Bandas de rock Y de metal Pues nada Espero en los demás videos Yo soy Porcayo Y me despido De todos ustedes Chao Yo soy Porcayo Y me despido Yo soy porcayo